Usted, la bancada del Partido Patriota aumentó a 63 diputados, esto luego de que el Tribunal Supremo Electoral resolviera, pues que el diputado Bayron Chacón debe de entregar su curul y dársela a Telma Ramírez. El Partido Patriota tendrá un diputado más y llegará a 63 congresistas. Telma Ramírez pasará a engrosar las filas del PP, luego que el Tribunal Supremo Electoral resolviera que el diputado Bayron Chacón no podrá seguir en su curul por comprobársele que es contratista del Estado. Se ha hecho justicia que el Tribunal Supremo Electoral ha notificado de forma oficial al Congreso de la República que el señor Bayron Chacón ya no debe de estar ocupando una curul como lo hizo el 14 de enero, usurpando prácticamente el espacio y la calidad de diputada. La ahora representante del Departamento de Izabal anunció que la resolución aún no es definitiva y que formará parte del partido oficial. No es una resolución definitiva, pero creo que los entes encargados de imparte justicia tendrán que evaluar muy bien las pruebas toda vez que el Tribunal Supremo Electoral le dio los dos espacios que en derecho le corresponde al señor Chacón, que es el recurso de revisión y el recurso de impunidad, y que él ya los agotó. Tendré que incorporarme a la bancada de gobierno para poder emitir mi voto a favor de todas las leyes que han sido emitidas a lo largo de este proceso para que más adelante no vayan a ser impugnadas por alguna u otra persona.